y grabación, ok bueno gente príncipe perversia es tardísimo, pero bueno, le vamos a dar un ratito aquí, rápido, corto y veloz vale, y nada simplemente vamos al mapa y tenemos que ir aquí mmm, no sé si habrá otra zona esta zona de aquí no está hecha y estamos cerca, ¿verdad? estoy aquí, vale, pues voy a ir hacia allá voy a ir hacia acá, porque aquí hay zonas que, y ya conseguimos el arco y a lo mejor podemos acceder a esa zona, a lo mejor teníamos una movida aquí, esta mierda vale, vale, vale anda gracias Alejandro venga chicos, muchas gracias por todo, comprar mapa 50, ¿por qué? cabrón eh, venga, vale vale, vale mi agua vale y mirad lo que tenemos aquí, hostias chaval wow, tío ok, puedo seguir por aquí tengo que bajar me llena vale, vamos al máximo vale, a ver si puedo había una zona que no podíamos acceder antes y ahora, tal vez sí no, por aquí hola señora esta parte de arriba no vale hostia, me ha dado me cago en su vida toma, gilipollas esto ok ok a ver me acabas de dar venga, tira otra desgraciado coge esto vale mierda uff bebe agua vale aguántalo mierda ok pues no sé si esto mereció la pena la verdad me ha dejado listo vale era aquí había una sala esta sala de arriba esta parte de aquí mira esta zona no está había una había una zona que no no sé si era este pues era aquí vale más hacia adelante como era esto había una zona que era importante estoy seguro vaya no mierda no quería ir aquí sube sube por subir arriba aquí está aquí está el árbol aquí está esta zona era esta zona era pero no sube ok yo creo que era era con estabilidad no no puedo romper esto no era esto yo pensaba que era eso es otro no es no es no es el de este no me acuerdo como se llama yo pensaba que estaba convencido que era eso tío como puedo pasar yo ahí tío no me jodas que no es esa habilidad tío me acabo me acabo de joder esto como mierdas no no lo rompe pues no podemos no podemos no podemos no podemos pasar hemos venido para nada no Me parece una payasa. Me van a matar, tío, y todo. Me voy para atrás. No, no me voy para el árbol. Me voy el árbol y relleno. Es tontería, vaya. Me voy el árbol y relleno. Vale, tío. Del año, la verdad. Es bueno eso, tío. Me ha dado. Tírame otra. Vamos. ostias me ha dado mi puta cara me está dando la cabrona mierda hay que ver hijo de puta me ha dado me mato el juego está guapísimo vaya mierda mierda vale esto así así no lo podemos o pasamos de ello o no lo podemos hacer o pasamos de ello o no lo podemos hacer no lo fünf por no lo podemos hacer ¡Bang! ¡Bang! ¡Hala, por gilipollas! ¿No había otro? Vale, ¿para dónde tenemos que ir? Porque aquí al final no podemos, esto no podemos hacerlo Y aquí arriba... Vale, me voy a ir a la... Me voy a ir a la zona que hay aquí, a la misión principal que hay al principio, mirad Tenemos que tirar por aquí abajo A mí estos juegos, como buen jugador de arcade, pues me gustan ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Hostia! ¡Zona sin explorar! Vale, como más arriba... Zona sin explorar... Vale, ¿puedo subir ahí? no puedo como mierda arriba como subo ahí arriba lógicamente por aquí no voy a poder a ver puede ser no lo creo no, no se puede hay que volver aquí pasar de todo esta puta gente me ha comido los cojones ok me ha dado 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 no se puede vale vale aquí no podemos hacer al nada porque no tenemos algún tipo de doble salto ni nada así que nos bajamos aquí llegaremos a un árbol si no me equivoco vale y hay que seguir recargo vale vámonos tengo 500 puedo comprar bienvenido perdona bienvenido me puedo comprar ¿qué es eso que es? oh portamuleto me lo pillo ahora mismo claro maravilloso maravilloso tengo uno más perfecto tengo uno más ¿puedo comprar otro? bienvenido mejorar vale 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 me cuadra ok de acuerdo salir vamos al árbol y aquí amuletos tengo uno más me falta uno lógicamente vale vale me aguanto no hago nada arriba no bueno aquí tenemos también si mirad pues posible aunque me lleva aquí abajo vale seguimos nos vamos a subir ok hacia adelante justamente eh por aquí sí guapo aquí estamos claro ahora sí que podemos ah mierda ok vale vale ostias no vale 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 Ok, maravilloso Habemos algo Ah, puedo bajar Ofre ¿Esto qué es? Uff, este está guapo Un amuleto Ok, no No me lo puedo creer Ostias, qué hijo de puta eres Vale, me he puto caído Toma, campeón Ahora qué, gilipollas Vale, ¿esto yo puedo subir por aquí o qué? Vale, puedo subir sin problema Andando y arriba Puedo subir Ok Me tengo Ok Vale Y aquí, ¿qué hay? Un arbolito Amuleto, sí que tengo uno Pero no voy a cambiar ahora mismo ¿Por qué? A ver Con excesivo interés Ok Maravilloso Y Estamos Wow Puedes teletransportarte entre dos estatuas de Oma reconstruidas Vale Lo que viene siendo un viaje rápido Ok, viajar Anda Tengo viaje rápido ya, chicos Genial No quiero Vale ¿Y cómo subo arriba? Por aquí No Hazlo bien, coño Bien Ok Qué maravilla, ¿no? Ojo, eh ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo va eso? No os paséis con el príncipe Oh Ese es el príncipe de Persia Y no haces nada Canajita Te conozco Eres leal a la corona Príncipe Hassan ¿Por qué haces esto? Aún queda un largo camino Esperad Conozco ese Azra Azra Yo le digo Azra Canajita Detente ya Ida por él Uf Ostias Toma Ojo, eh Uf Uf A Dos To Tú 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 ¡Uuu! ¡Coño, cae más! Acabo de ver a Hassan y a Najita Estaban sobre nosotros hace un momento Entiendo Deben de haber ido hacia el oeste Qué guapo, tío, las voces Qué voces más épicas, eh Esas voces épicas, típico rollo diablo, eh Qué guapada, tú A ver, voy a poner un momento El móvil aquí Un segundo que cargue Me tengo que bajar Twitch aquí Y ya lo tengo todo como lo tengo que tener Toma esto No quiero perder a nadie en este lugar ¿Qué me vas a dar? ¡Guau! Realizas cuatro ataques al final del combo Pulsa cuadrado justo cuando el tercer ataque golpea al enemigo Y haces un cuarto Interesante Misión actualizada Vale, hemos abierto zona, ¿vale? Chicos Echamos diez minutos más y acabamos, ¿vale? Mañana, ¿qué es? Mañana no creo que haya directo Archivos sagrados Archivos sagrados Aquí se encuentra reunida una gran colección de investigaciones científicas y culturales de todo el mundo Estos archivos albergan conocimiento sobre los dioses y sobre todas las criaturas pasadas y presentes La información es universal y está abierta a todos aquellos que deseen ampliar su saber Decreto oficial del rey de él, Darius el Grande Monte Caf Durante siglos, el Monte Caf fue un lugar acogedor En el reinado de Darius, todo el mundo visitaba la ciudadela del conocimiento Ante el momento de las amenazas, el rey encargó a sus arquitecta que diseñara fortificaciones muy elaboradas El rey murió hace ya mucho tiempo Pero la arquitecta Mariam, trastornada por la maldición, continúa diseñando la ciudad ¿Esta quién es? Alquivista loc Buenos días, Vicente, ¿qué ha pasado, tío? Y a punto de terminar, vaya Vale Uf, cojones Guapo, ¿y esto? Guapo, ¿qué ha pasado? Guapo, ¿y eso quién es? No sabes lo que es la paciencia Me he pasado siglos de rodillas esperando Este lugar se ha convertido en una cárcel Esto se está llenando de gente Hostia, hostia ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? La mente de la olla de eso Hostia, hostia Hostia, hostia Total cuenta, MJ Es Jafar cuando sale Sí, sí, se parece Bueno, de hecho Podría ser Aladín y Esther Bueno, pueden ser Esto, tío Me ha dejado ¿Por qué arriba? ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, porque hay arbolito Uh, mira este Silencio Has sido liberado ¿Quién? Seguro que va a por ti Vale Vale, aquí hay un arbolito, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Cosa que me viene Vale Oh, qué guapo Oh, qué guapo Ya, pues Me has encontrado Pero no estaba perdido A ver El amuleto que me ha dado a este Este es, ¿no? Vale Vale, para quitar Para poner a este Vale, me pongo esto A ver Los tengo todos puestos, ¿no? Vale, perfecto El carcerero Betzham Es un destacado escriba Que designado por el rey Asumió el cargo de guardián Del conocimiento de la solemnidad Durante años sirvió Con devoción inquebrantable Aunque el rey ha muerto La maldición se encona Vean, sigue deembolando Por los archivos Sirviendo eternamente A la justicia Vale, ok Y esta mierda Es la que tengo yo aquí Vamos a pasar Detrás de esta gente Porque no sé Porque se han vuelto locos Es que no sé Porque me han matado antes La verdad Ah, mira Por esto Me había quemado Son duros, ¿eh? Yo voy muy para arriba Creo yo, ¿no? Ok Vale, esto está quemándose Vale, por ahí No creo que pueda ir En teoría es por aquí ¿No? Ahora no puedo subir Vale, por aquí puedo ir Ok, ¿eso qué es? Ok, ¿por aquí qué hay? ¿Podemos subir? Es esto Joder, esto es una puta paranoia A ver ¡Ush! Mira quién es el cabrón ese Vale ¿Puedo subir? Tengo que bajar Vale Vale Ese cabrón Nos va a dar por culo Ya verás Oh, qué bien, chaval Mirad esto para viajar Qué guapo Mira Maravilloso Qué bueno el arbolito, chico De acuerdo Y esto que yo acabo de hacer aquí Es porque no puedo pasar por aquí Ay mierda Que he hecho Venga Vale Pues esto Aquí está la película ¿Por qué no puedo subir? No lo sé Pero Este no ve Esto es para abajo ¿Cómo voy yo? Mapa, por favor Y aquí no puedo subir a ningún sitio No Vale, pues me temo que voy a tener que bajar Vale Como cojones ¿Cómo cojones? Pisión No hay nadie Nadie Cadenas rotas coleccionables Vale Mira esto ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? No puedo No puedo Ah, porque Tengo que subir arriba Hostias No No me deja No me deja Tío Ok Hostias Loco Me pega Me pega El loco Clic Clic Las llaves del carcerero Si las alcanzo Ser libre Por desgracia No soy bastante fuerte Para derrotarlo Vale Y esto ¿Qué pasa? ok atacas y la vista y 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 hostia tío y vale este no puede es por aquí hostia 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 chaval me lo he puesto de coleta se oyó un chirrillo espantoso seguido un destello brillante ahora solo y silencio ok me viene vale viene vale pero quiero saber que ya que va antes de que el rey hubiera al subir al trono no existía justicia solo el castigo durante su heredad de las leyes hicieron justicia y equitativa sin embargo no tienen siendo necesarias las prisiones vale 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 perfecto ok vale perfecto ok uy esto qué cojones es eso Vale, no me puede ver En el Notas ese Ya puede salir Me has encontrado por la marca que dejé Vaya Has llegado en el momento perfecto Me estabas buscando, ¿verdad? No, aunque parece que estás en apuros ¿Apuros? No, no Estaba recogiendo un fragmento de la luna robada ¿La luna robada? Tienes una misión que cumplir Lo entiendo Pero me pregunto si sientes curiosidad por la mía Y si me ayudarías Unos ladrones Rompieron la luna en pedazos Y la ocultaron Así que me embarqué en una aventura Para encontrar la auténtica luna Levanta la mirada He visto la luna infinidad de veces Solo es una ilusión Para que quienes la robaron Puedan quedársela No sé cómo podría ayudarte Yo no veo lo que ves tú Pero seguro que ves que estos acontecimientos Nos han llevado por el mismo camino Mi aventura por el reino Me ha traído a esta ciudad tan extraña El reino es importante, sí Pero la luna es de todos Si estoy en apuros Te dejaré esta marca Así sabrás que necesito ayuda Ayúdame a buscar estos fragmentos tan preciados El cielo nocturno nos necesita Aceptar nueva misión Recolector lunar Hostia tío Y no la puedo hacer en otro momento Este no me... No sé tú Ahora mismo esto... Adivina Yo necesito... Verás que no es ninguna locura He aceptado Ningún reto puede apartarme de mi propósito Toma Y hay más Ya lo verás Bueno Hola No puedo mover al personaje Y bueno Se trata de encontrar el camino Aquí tenemos un trozo que no hemos mirado Vale Y aquí tenemos una misión secundaria Y aquí tenemos un marcador de un tesoro Vale Y esto tampoco lo hemos podido hacer por algo Nos faltaba algo ahí Así que Ya lo estoy grabando para YouTube Hostias ¿Qué cojones? Vale ¿Ese lo puedo matar? ¿O no merece la pena? Pues tiene un arma bastante tochísima Vale No ve Ok Dispara como un loco ¿Eh? ¿Quién ha sido? ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Tío Me ha dado en la puta cara Ape Otro Tío 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 ojo eh si bueno poco a poco yo no no solo me considero un jugador de altas habilidades pero bueno me voy pasando lo que todos deben arrodillarse ante la grandeza del imperio todos deben arrodillarse ante la grandeza del imperio vale no se lo que significa bajar o subir a ver ok camino nuevo hostia wow no hostias que pasa hola que dice su ser que tal el juego a mí me está flipando voy a cambiarme los cascos a mí me está gustando mucho la verdad a mí sobre gustos pues ya sabemos aquí por qué se ve esto tan blanco tío eso es todo azul no pues échate un vistazo plataformeo un metro ibania de esto que le llaman pero a mí a mí es que me me gusta tío la verdad ojo eh ojo como lo hemos hecho eh ok ok que te parece pero está guapo está guapo está guapo está chulo eh otro amuleto básicamente básicamente user es el al príncipe lo rapta la que es digamos la entrenada el sensei de de este tío vale que se llama bueno yo no sé ni cómo se llama el colega este pero no es el príncipe al que raptan es al príncipe de persil es diferente a los antiguos sí pero prefiero los otros tío los de sony me gustan más tengo dos tengo este y los de sony pero me gustan más los otros tío no sé por qué tío no me no 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 sé por qué es descafeinado eh si ve si me ve guido me regaña es descafeinado es prácticamente le eché con un poquito los de ps2 no son iguales son diferentes gracias Michael que es que hace ok me falta un lógicamente esto que es baile afilado realizo un cuarto ataque al final del combo vale el que me han dado saber a ver proyectil artillería vale nivel 1 todavía somos todavía poca cosa eh ah mira que tenemos que tenemos otra bolilla tío aumenta ligeramente la salud máxima esto es para el veneno convierte una pequeña cantidad de daño recibido en el combo de antra no aumenta ligeramente el daño de las flechas me mola esto está guapo aumenta ligeramente la potencia de ataque cuerpo a cuerpo en la salud con la salud al máximo le dices cuarto ataque justamente vale voy a probar esta ¿no? de acuerdo si se ve algo rojo en lo de saberse no sé lo que es aquí está si bueno ya está vale continuamos corta además se ve muy bonito de mierda no de acuerdo anda y esto ¡ah! ¡la niña! a ver vale préstame tu ojo del errante añadiré la información que he recopilado de esta zona vale porque no ¿no? vale no sé si ah míralo ah perfecto genial está guapo tío había estado buena había estado buena sí 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 esto qué coño es qué coño no sé no sé lo que hay aquí tío anda y esto ah vale el ascensor uff zona nueva que me que me lleva a hostia y esto vale casi estamos admira vale hemos unido una zona con la otra podemos subir aquí hostia subido a la cárcel anda y ahora cómo salgo ok sí sí tengo tengo gatos tengo gatos tengo dos es que cambiéme los cascos tío que más me da mucha calor no sé si cambiármelo tengo este acostumbrado están por ahí tengo tengo gatos tengo uno negro y el otro y el otro sí 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 uno negro y uno y uno hacia tigrado pues lo que te ha ayudado tío las llaves las llaves del carceleros ¿quién hay ahí? ¿quién eres? ay mira pero si es mi Bucky os voy a enseñar a Bucky Bucky es un perrito vale que es bueno le falta una patita ¿veis? a que sí pero tú eres un tío muy perita ¿verdad? y guapo ¿verdad? a que eres un tío muy guapo que sí venga a usar un abrazo él es un perrito discapacitadillo ¿verdad? pero le llamamos Bucky porque le parte un brazo como el soldado de invierno ¿verdad mi niño? eso sí pero está aquí con nosotros y lo queremos un montón y a él le da igual no lo sabemos lo adoptamos así estábamos buscando un perrito que tuviera eso que tuviera que hiciera falta amor y a este pues le faltaba una patita digo pues venga así que lo tenemos aquí con nosotros ¡eh! Evito 81 ¿qué tal? ¿verdad? ¿a que sí? y la han bañado y huele más bien ¿verdad pisilla mía? es muy bueno no se llevó bien con los gatos pero bueno mira está bien se comporta no es malo es bueno ¿verdad Bucky? mira saluda a la gente hay gente a ti te da igual eso ¿verdad? a que a ti te da igual a todo lo que hay ahí ¿a que sí? hola Evita que hay bienvenida aquí estamos con Bucky el soldado de invierno ¿por qué le llamamos soldado de invierno? porque le falta un brazo como al soldado de invierno ¿verdad Bucky? sí, sí hace sus cosas en la calle bueno alguna que otra se le escapa aquí ¿verdad? aquí sí campeón ¡uy, uy, 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 uy! ¡uy, uy, 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 uy! alguna que otra se la hace aquí todavía ¿verdad? eso a él le gusta mucho que le demos cariñito venga anda mete por ahí a anda vete a dormir tiene dos tiene dos añitos por lo visto nosotros lo hemos adoptado hace cuestión de un par de semanas el ministro de los truños correcto correcto el tío que juega los juegos más malos que hay pues vale continuamos pues me libra de puto milagro y como subo arriba hasta casi no avisar ni puta idea ni puta idea gente lo que sí sé es que me van a me van a freír como me vale pero un segundo que yo quiero saber que yo quiero saber no sé lo que he hecho pero que está aquí la pastora pero bueno bienvenida querida me alegro mucho de verte por aquí o sea que si paso para allá que pasa tío anda ah mira aquí teníamos una movida que es la pastora ojito ojito que ojito que Eva tú lo que tienes que hacer es decirle a este que juega juega en condiciones hijo de la me mata me mata me mata me mata hago un subida ojito mira me mata otra vez aquí tío ella es la que manda si tú la engañas si tú la engañas granuja tú la engañas adiós 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 tosto jajaja loco de la patilla la engaña la engaña es un espabilado pero un espabilado bueno se le quiere mucho tú lo estás jugando el juego este está chulo queríamos bajar no, subir todavía no baja, baja, baja pero aquí vinimos lo de abajo está hecho ¿no? sí no, 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 no no, no, no